Buenas noches, ¿cómo están? Hakosume, la Sinoxis. Seiko Fuji se graduó en la Universidad de Policía y ahora trabaja como un excelente detective. Por alguna razón, es trasladada a la comisaría de Machiyama. Su compañera allí es la novata Mikey Kawai. Es ingenua y tiene personalidad honesta. Se hizo agente de policía por sus ingresos constantes. Pero aún siendo una policía novata, ya está pensando en dejar el cuerpo de policía. No se siente recompensada trabajando en la comisaría. En ese momento, Seiko Fuji llega a la comisaría de policía de Machiyama. Seiko Fuji y Mike Kawai trabajan juntas como un equipo. Y se hacen más cercanas. La fecha de estreno es 2022. Si te gustó, le informas, suscríbete al canal, dale me gusta y compártelo.